Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo reaccionando. Hacía mucho que no escuchabais la palabra nuevo vídeo, porque llevábamos ya tres días sin subir vídeo. Creo que desde el último reaccionando, de hecho, del partido de España, he estado estos días bastante, bastante liado. Y además, todo influye a que no ha habido noticias estos días. Entonces, entre unas cosas y otras, por eso no habéis tenido contenido en el canal. Donde sí habéis tenido contenido, es en mi canal de Twitch, que he estado en directo estos días, eso sí. Y entonces, si no me seguís todavía por ahí, seguidme, porque ha habido mucha gente que me ha preguntado, ¿Estás bien, Diego? ¿Qué te pasa? Porque no me siguen por Twitch, no me siguen por redes sociales. Y claro, no se enteran de por qué no estoy subiendo vídeos. Pero bueno, en fin, volvemos ahora a la carga con el España-Francia. Mañana habrá vídeo analizando ya gane España o gane Francia, analizando el partido. Y más noticias por ahí que se han sabido hoy, que hay bastantes... Cuidado con la de Neymar, con lo de Haaland, cuidado con eso, mañana lo hablamos en el canal. Lo dicho, vamos a por el partido, alineación de Luis Enrique. Así que parecida a la del otro día, igual que la del otro día, pero con dos cambios que a mí la verdad es que me asustan un montón. Erick García. Erick García va a jugar titular en vez de Pau Torres y en el medio, en vez de Coque, Rodri. Dos pivotes ahí, no sé si va a ser un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Y lo de Erick García, que ya digo, que me da bastante miedo. Ferran llega a tiempo, así que perfecto. Lo malo, que enfrente tenemos a Francia, la todopoderosa Francia, que remontó el otro día a Bélgica. Y que juega arriba con Mbappé, con Benzema, con Griezmann. Atrás línea de tres con Kimbembe, Varane y Koundé. Y por la derecha Pavard de carrilero, por izquierda Teo de carrilero izquierdo. Y en el medio, Pogba y Chouameni. Que no sé si lo he dicho bien o no. No, perdonadme si no pronunció bien el nombre de Aurelier Chouameni, no lo sé. Como siempre, ya sabéis que la porra tenéis en mis stories de Instagram. Irme a seguir si todavía no lo hacéis. El otro día hicimos el contra gafe y me salió bien. Espero que hoy también, aunque dos veces ya va a ser vicio yo creo. Pero bueno, tendréis la porra en eso, en mi cuenta de Instagram. Ahora sí, vamos a por el partido. ¡Ay, qué pase de Pogba, Benzema! Dime que es fuera de juego, por favor. No, 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 no. Menos mal. Fuera de juego, no, línea. Línea. Yo creo que está de sobra. Sí. ¡Uy, no sé con las pilicuetas! Por poquito, creo que sí, pero por poquito. Que pase de Pogba, por favor. Que haya gente que no le guste a este tío. Es una locura. Lo de Pogba. Vamos, Ferran. ¡Mira! ¡Vamos, Arabia! ¡Ay, se le quedó muy bien! Tocó en Varane y va muy flojita. Vamos, ponla. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mano! ¡Mano! ¡Que la tenía así! ¡Es mano! ¡La tiene totalmente separada y corta un centro! ¡Pero la tiene que pitar! ¡Se está cortando un centro! ¡Madre mía, macho! Si no le da con la mano, igual llega uno de España al centro. Upamecano por Varane. Se tiene que retirar el francés por lesión. Estaba diciendo en el directo que... Que menos mal que ya no juega en el Madrid porque... Le pegaría muchísimo a Madrid tener otro lesionado más en plantilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Porque vaya primera parte... Vaya primera parte... No de España, ¿eh? De Francia también. O sea, los dos equipos con muchísimo respeto, con mucho miedo a cometer cualquier fallo que les exponga atrás o algo. Y estamos viendo una primera parte muy, muy, muy tranquilita. La verdad, lo único así destacable... Pues eso, el posible fuera de juego de Benzema que ha pitado... O sea, que no ha pitado y que... Menos mal que no acaban gol. Y la de Sarabia tirando uno por hora y la mano. Ya está. Es lo que ha pasado en la primera parte. No ha pasado nada más. ¿Vamos? 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 ¡Vamos! ¡Ay! Vaya el dios de Koundé, ¿eh? ¡Madre mía! 80 millones que nos pedían. ¡Me cago en dios! ¡No! 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 ¡Qué bien, Marcos Alonso! ¡Vamos, chaval! ¡Sí, señor! Que Ferran está hoy muy pegado a banda, tío. No entra ninguna como el otro día. Vale, vale. Saraya por Jeremy. Bien. Más verticales seremos con Jeremy. Lo único que no sé quién... Espero que ponga a Ferran lo que estaba comentando. Espero que ponga a Ferran de falso 9. Y deja a Jeremy Ollarzabal en los costados. Porque así podemos poner algún centro o algo como el otro día. Adiós. ¡Uy, bu! Menos mal. Menos mal. Al palo. Vamos. Vamos Ollarzabal. ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, carajo! Vamos Ollar Zabal Casi hemos pasado Un 0-1 a 1-0 Que locura Dime que no hay nada de fuera de juego ni nada Porque estaba muy justo No, está Koundé Se ha quedado Koundé Se ha enganchado Pues pensaba que se le iba a dar a Ferran arriba Porque se iba a Ferran solo Pero se la ha jugado, ha tirado y la ha salido de lujo El héroe de esta Entre Ferran y Arzada Porque el otro día las dos asistencias de Ullar Zabal son también Joya pura Me da un poco de miedo que nos metamos atrás Porque Francia ahí ya es más peligrosa He dicho Al empezar hoy el reaccionando En directo Hoy voy a saber lo que es tener en contra a Benzema Por primera vez, ahora voy a saber lo que sienten Algunos cuando sufren con Benzema Toma Toma Busca Busca Nos ha durado muchísimo la alegría Nos ha durado Mucho espacio ahí No sé qué había pasado Mucho hueco Vaya golazo chaval Que la ha metido en la escuadra Tío Que la ha puesto en la misma escuadra Ah no, no, no Vale, ha entrado por la escuadra porque la ha llegado a rozar A tocar una y Simón Oye 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 Es muy fácil En un vídeo de reaccionando entre las jugadas Que hay tiros a puerta Que hay goles Que hay ocasiones Cambios como este Por eso no hablé de Gabi En el reaccionando En directo sí En directo estamos hablando mucho de Gabi Pero en el vídeo no Porque no tiró a puerta No tuvo tiros Ni ocasiones Ni pases de gol Ni nada Hay gente que la tiene muy eso Pensando Yo de Gabi he hablado muy bien Cuando he hablado de Del Barça y tal O sea No sé Ay Dios Ay Dios No, 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 no Fuera juego Fuera juego, fuera juego, fuera juego Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor Fíjate En un día malo de Mbappé Aún así te marca, manso Estaba teniendo un día horrible Mbappé Y aún así Dime por favor que es fuera de juego Dime por favor que es fuera de juego El pase de Teo ha sido brutal, eh Sí Sí, 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 sí Es fuera juego Es fuera de juego Es fuera de juego Vamos Vamos Menos mal Uf, menos mal No, no, ni leches No hace falta tirar la línea Se ve fácil Guau Ya está Que no Que no Que no Si Pero si está a medio metro adelantado Que Pero Escucha que nos pongan dentro de una repetición buena Porque la que nos han puesto Estaba bastante más adelantado que Erick García Me estás vacilando Me estás vacilando de la realización Que lo ponga Que nos ponga la línea, por favor No me jodas Pero esto que es Oye A alguien que no lo esté viendo en la 1 que sea de Latinoamérica Le han enseñado otra toma Porque me parece flipante Escúchame, es clarísimo Es clarísimo el fuera de juego Pero que es muy claro el fuera de juego, por favor El hombro Por favor Es el robo más grande de la historia Como se Como no arreglen esto Que no hace falta ni tirar línea ¡Ay, qué paradón de Lloris! ¡Ay, qué paradón de Lloris! La volea de Lloris Que bien la venguilla enganchado, macho No, no, no Menos mal Acaba ¡Ay, qué paradón! No te creo No te creo No te creo La que ha parado Lloris, macho No, 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 no Que injusto, tío Que te ganen con un gol Con un fuera de juego así No puede ser, tío No puede ser, de verdad No puede ser Yo espero que no nos estén mostrando la imagen Que realmente se ve algo que no estamos viendo En la otra toma se ve como está esto El pie no lo sé Pero el hombro lo tiene A esta distancia del pie de Eric García Que es lo último que está Y el hombro cuenta El hombro cuenta No cuenta el pie Cuenta el hombro Y el hombro lo tiene A esta distancia de Eric García En la toma que nos han puesto Que era una toma recta Desde Viéndose la espalda de Mbappé Igual del otro lado Aparece una mosca Que evita que estén fuera de juego Porque no entiendo Cómo es posible Que ese gol Haya subido al marcador No lo entiendo Desde las tomas que nos han dado Aquí en España Por lo menos Es fuera de juego Clarísimo Pero clarísimo En fin chicos Mañana lo analizamos En el canal El partido en sí Y tal Mañana también analizaremos A ver si sale alguna otra imagen O algo Porque de verdad Que esto es Un bochorno Esto es un bochorno De la que han liado Habiendo bar Es increíble Pero bueno En fin chicos Sin más Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Machacad un botón de like Suscribos para más Comentar Que os ha parecido Y recuerda Que nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!